Una de las aplicaciones más importantes y innecesarias en un teléfono es sin duda la galería Y ya desde hace algún tiempo las galerías que venían por defecto en nuestro móvil dejaron de existir ¿Para qué? Pues para usar las galerías de Google, esa de Google Fotos Y si no quieres usar la de Google Fotos pues puedes descargar alguna aplicación de Google Play Y que te ofrecen el servicio básico y que viene con publicidad cada cierto tiempo O si quieres lo puedes comprar en el modo Pro que viene con funciones premium y sin la publicidad pero con pago mensual Por suerte hay APKs que si bien es cierto no siempre son confiables también nos liberan de publicidad Dicho todo esto mi nombre es Jay y hoy te traigo una APK de galería con funciones Pro y sin publicidad Obviamente más que confiable La descarga se puede hacer desde mi blog que por cierto fue creado para actualizar los videos del canal A veces alguien me pregunta algo que se me pasó en la explicación o se ha actualizado la información Y en el blog puedo poner una captura de pantalla explicándolo Casi como un soporte al usuario y que luego servirá a todos los demás que visiten el blog El blog tiene algo de publicidad del creador Quiere decir que si tú das un toque dentro de la página pues te va a aparecer una publicidad Lo único que tienes que hacer es retroceder Ok eso te puede aparecer unas 3 o 4 veces y ya no te vuelven a aparecer por 10 minutos probablemente Que es lo suficiente Y el link de descarga tiene un solo acortador Sé que en el móvil es más que tedioso pasar acortadores Ella es por eso que solo puse uno Y encima tiene su propio tutorial en el blog Para los que no saben cómo pasar un acortador Ese acortador sé que te quita un minuto a ti y me da 0, 0, 0, 1 centavo a mi Pero a cambio tú recibes una excelente aplicación de galería y completamente gratis En el video que vas a ver a continuación explico las funciones de la galería Y lo hice en modo rápido para que no sea muy largo obviamente Así que si te parece que pasa muy rápido puedes configurar el reproductor y ponerlo más pausado Ahora si comencemos Ok chicos ya tenemos la aplicación descargada de galería aquí en nuestro teléfono Para este ejemplo vamos a usar un teléfono que es un poco antiguo De hecho este teléfono solo tiene el 3G ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque he probado con muchos dispositivos de teléfono Y el más moderno que he probado es con Android 13 y corre perfectamente En este caso la imagen de aquí de la galería pues aparece un Android verde Y esto es porque este teléfono está desactualizado o es muy antiguo En este caso pues es antiguo y está desactualizado Bueno pero eso es lo menos importante Vamos a abrir la aplicación de galería Y vamos a explorar algunas de las funciones Las más importantes porque si nos pasamos uno por uno pues nos vamos a demorar muchísimo Bueno aquí en la lupa Esta lupa nos sirve ¿para qué? Para buscar la carpeta en específica Por ejemplo si buscamos Screenshot Nos va a dar como resultado esta carpeta Esto pues puede ser muy útil para las personas que suelen tener muchas carpetas En el caso pues de este ejemplo no hay muchas Bueno vamos a ver los tres puntitos Vamos a ver aquí pues todo esto Ordenar por Aquí nos dice por nombre, ubicación, tamaño, modificación, creación, aleatorio ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pues seleccionamos por nombre La carpeta que empieza con la A va a aparecer primero Y la carpeta que empieza con la Z va a aparecer última Eso se refiere por nombre, o sea alfabéticamente En este caso dice modificación Pues quiere decir que si tú tomas una foto ahora mismo Y entras a galería La primera carpeta que te va a aparecer es la carpeta de cámara Si vas a Facebook, descargas una foto y entras a galería La primera carpeta que te va a aparecer es la de Facebook descargas Filtro de medios Le damos clic aquí Aquí podemos elegir Por ejemplo, si tú solamente quieres que se vean imágenes Pues deseleccionas todo esto ¿Ok? Si tú quieres ver solamente videos Deseleccionas todo lo demás y dejas videos ¿Esto para qué puede ser útil? Pues tú puedes descargar algún video Y no quieres que se muestre ahí públicamente Porque alguien lo puede ver Simplemente lo deshabilitas Así que cuando entran a esta galería No van a encontrar ese video Ni ningún otro video Siempre y cuando usas solamente esta galería Si usas otras galerías, pues en esas otras galerías Sí que van a ver Cambiar tipo de vista Le damos clic aquí Esto nos da dos opciones La cuadrícula, que es la que ahora mismo se muestra Y la de lista Si le damos a lista Pues se nos muestran así las carpetas A mí no me gusta mucho Pero si te gusta, tienes esa opción Mostrar el contenido de todas las carpetas Si le damos clic aquí En mostrar el contenido de todas las carpetas Lo que va a pasar es que todas las carpetas que tenemos No van a ver por carpetas O sea, todos los videos salen por fecha O sea, si tú tienes una carpeta de cámara Y otra carpeta de Facebook O sea, la foto que hay de cara de Facebook Pues todas van a salir unidas aquí Ahora, pues vamos a volverlo a como estaba Cambiar a vista de carpeta Mostrar ocultos temporalmente Si le das clic aquí Te van a aparecer todas las carpetas ocultas Que no se ven a simple vista Ni en esta galería Ni en ninguna otra galería Pues van a aparecer aquí Por ejemplo Si tú le envías al WhatsApp de un amigo Una foto Ok, esa foto se carga en tu teléfono Y donde se carga En una carpeta de nombre WhatsApp enviados O Send WhatsApp en inglés Pero entre paréntesis En esta aplicación de galería Va a aparecer oculto Por ejemplo Aquí tenemos Screenshots Entre paréntesis Oculto El Screenshot no debería aparecer oculto En tu teléfono Aparece en el mío Porque yo lo puse en oculto Obviamente para el ejemplo De lo video, ¿no? Bueno, también otra cosa Si ves, por ejemplo Telegram O sea, tú estás en un canal O un grupo de Telegram Y no puedes descargar Porque tiene las descargas restringidas Si tú ves un video Y te aseguras que Corre fluido todo el video O sea, acabas de ver el video Cuando entras aquí Y pones en observar Modo oculto temporalmente Va a aparecer una carpeta de nombre WhatsApp videos Entre paréntesis oculto Y ahí vas a encontrar ese video O sea, ahí vas a estar Vas a poder compartir ese ahí O vas a poder cambiar de carpeta Para que no se quede como oculto Hay un video en el canal Que habla de ello O sea, de cómo descargar Contenido restringido De Telegram Tanto fotos y videos Así que si deseas Puedes ir a verlo Que es muy interesante Mostrar la papelera de reciclaje Eso quiere decir Que si le damos clic ahí Nos va a aparecer una carpeta De nombre La papelera de reciclaje Cuando nosotros borramos una foto Un video Siempre se va a la papelera de reciclaje Para que esté un tiempo Y luego se borra automáticamente En la computadora Cuando tú borras un video Se va a la papelera de reciclaje Pero no se borra de ahí A menos que tú lo borras manualmente En los teléfonos Pasa eso O sea, se va a la papelera de reciclaje Y después de un tiempo se borra O tú lo puedes borrar manualmente Ok, entonces acá te dice Mostrar la papelera de reciclaje Si das clic ahí Se te va a mostrar una carpeta Donde está la probabilidad de reciclaje Donde tú vas a poder borrar todo Y ya se borra permanentemente Esto te ayuda a tener más memoria Por ejemplo en el teléfono O que si es algo muy indeseable Pues se borre permanentemente De tu teléfono Y ya no lo pueden volver a ubicar Crear carpeta nueva Con esta opción Vamos a crear una carpeta nueva Por ejemplo Le damos clic ahí Ahora le damos almacenamiento interno Y le das a OK Y ahí dice crear nueva carpeta Aquí digitas Por ejemplo Puedes hacer tú una carpeta De nombre No sé Privado Y ahí pasar las fotos O los videos Que tú quieres ocultar luego Nosotros ya hicimos un ejemplo Ok Y el ejemplo es esta A-A Que está en modo oculto Que es ALF Pero vamos a crear una carpeta Crear nueva carpeta Almacenamiento interno Le damos OK Nueva carpeta A-A Vamos a poner ALF Ok Vamos a poner el OK Y se nos crea una carpeta De nombre ALF Y tiene cero Este Acá tenemos la carpeta En oculto de ALF Vamos a darle clic Voy a seleccionar O sea lo voy a mantener presionado Le doy los tres puntitos Le doy a mover A Y le doy a ALF Es la carpeta Que nos hemos creado Y ya se ha movido Ok Ahora tenemos una carpeta En modo público Pero un archivo Que estaba en privado Ok Ahora ¿Qué pasa si salimos de aquí? Si salimos de galería Volvemos a entrar Y aquí nos aparece La carpeta de ALF Pero ya en modo Digamos público ¿No? En modo no privado No restringido Ya aparece ahí la carpeta Esto nos va a servir De ejemplo más rato Para nosotros De poder ocultar Esta carpeta de ALF Bueno Vamos a ver Al otro puntito Vamos a seguir Aumentar el número de columnas Si le damos clic aquí Nos va a aumentar la columna Ahora tenemos tres columnas Si le damos otra vez a aumentar Nos va a aparecer cuatro Y otra vez Nos va a aparecer cinco Y así sucesivamente Si le damos a reducir El número de columnas Ahora se convierte en dos Si volvemos a dar otra vez Reducir las columnas Nos va a mostrar Una sola O sea La carpeta más grande Pero una sola columna Ok Eso es todo con esto Ahora vamos a ir a ajustes Se viene lo más importante Por así decirlo Personalizar Por ejemplo Cambiar los colores Por ejemplo Color principal La parte superior Tú le das clic ahí Seleccionas El color No sé Este color Y aquí Seleccionas el tono En la parte de abajo Fíjate Tiene un tono Ok Esto que se ha agrandado Es funciones del teléfono No tiene nada que ver Con la galería Y aquí Puedes seleccionar El color que tú quieres Le das ok Y ya se ha cambiado el color Pasa lo mismo Con el color de texto El color de fondo Ahora que es blanco Pues se puede Conocir en otro color Es cuestión de personalizarlo Y a lo que a ti te guste En mi caso Voy a salir aquí Y se queda con el mismo color Porque no le he dado En aceptar Bueno Vamos a lo más importante Dos cosas importantes Primero La visibilidad Para verlo De los temas De los ocultos Y después De las contraseñas Todo lo demás Ya ustedes van a ir explorándolo Revolucir videos Automáticamente Todo eso Es cuestión De que ustedes Lo activan O desactiven A su gusto Por ejemplo Acá dice Animar las miniaturas De GIF Si ustedes activan esto ¿Qué va a pasar? Si tú tienes una imagen GIF En una carpeta Cuando tú abres La galería Pues se va a comenzar A mover el GIF Sin necesidad De que tú abras Esa carpeta A mí no me parece importante Eso Así que está así Es por defecto Está deshabilitado Ok Vamos Visibilidad ¿Qué dice acá? Gestionar carpetas incluidas Si nosotros hacemos clic ahí Vamos a incluir Una carpeta Que no se muestra Actualmente Pero que sí está En las carpetas ocultas Lo mismo En gestionar carpetas excluidas Y lo mismo Donde dice Pero bueno En carpetas excluidas Lo mismo Pero al revés En gestionar carpetas ocultas ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ocultar una carpeta ¿No es cierto? Entonces ya tenemos Un ejemplo de ALF Tenemos que crear una carpeta ALF Pasamos una imagen Aunque nosotros no queremos Que se muestre Normalmente Y vamos a ocultar esa carpeta Así que vamos a gestionar Carpetas ocultas Le vamos a dar al más Vamos a darle clic En almacenamiento interno Seleccionamos aquí Almacenamiento interno O USB Y vamos a buscar Pues la carpeta de ALF Es lo que nosotros Queremos ocultar ¿No es cierto? Bueno si le damos clic En la carpeta de ALF Le damos un toque Y ya debería estar Así que vamos a salir Volvemos a entrar Y ya no aparece La carpeta de ALF Ahora vamos a buscar Los ocultos Mostrar Ocultos temporalmente Le damos clic aquí Y vamos a buscar Al señor ALF Aquí está ALF Pero ahora está En modo oculto ¿Ok? Eso es lo que a ti te interesa Yo lo sé Así que eso es lo que te muestro Así que vamos a salir Volvemos a entrar ¿Cómo es? Mostrar ocultos temporalmente Cuando sales Y vuelves a entrar Ya no van a estar Los ocultos temporalmente Se deshabilitan Automáticamente A menos que tú Otra vez podamos Mostrar ocultos temporalmente Pero Si vamos a ajustes Volvemos a visibilidad Nosotros activamos aquí Donde dice Mostrar elementos ocultos Si nosotros activamos Esto de aquí Las carpetas ocultas Van a estar visibles En todo momento Pero siempre van a tener Entre paréntesis ocultos Pero se va a mostrar Ahí Ni bien abres tú La galería Bueno Yo lo voy a deshabilitar Ya les dije ¿Cómo funciona esto? Sestionar carpetas incluidas Excluidas Acá Lo que vamos a hacer Es incluir una carpeta Que no se ve Por ejemplo El de ALF Para volverlo visible Al vaciamiento interno Otra vez Buscamos ALF Clicamos ALF Y ya se ha agregado acá Quiere decir que ahora ALF ya debería ser Visible Y aquí ya está Aparece ALF Como en modo visible ¿Qué pasa si nosotros Mostramos ocultos temporalmente? Aparecerá otra carpeta De nombre ALF Pero en modo oculto Vamos a ver Tenemos ALF Y no No aparece otra carpeta De ALF En modo oculto O sea Se ha cambiado Ahora entonces nosotros Si volvemos Y queremos Que ALF Que la carpeta de ALF Otra vez Se pone en modo oculto ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a gestionar En carpetas ocultas? No Lo que vamos a ir Es vamos a ir a gestionar Carpetas incluidas Vamos a darle clic ahí Vamos a presionar Aquí donde dice ALF Lo presionamos Y le damos aquí al menos Símbolo de menos Pues presionamos ahí Se borra esa carpeta Y nuevamente ALF Está como carpeta oculta ¿Se entiende verdad? O sea Estoy tratando de ser Lo más claro posible Para que todos me entiendan Igual si no me entiendes Igual puedes escribirme En los comentarios No hay problema Pero Estoy tratando de ser Lo más Claro Posible Lo siguiente importante Seguridad Contraseña para proteger los medios Estos son los de ocultos Más abajo está Para proteger toda la aplicación Ok Uno por uno Cuando tú quieras mostrar Los ocultos Temporalmente Si nosotros tenemos activado Esto de la contraseña Pues nos va a pedir la contraseña El segundo Para proteger toda la aplicación Si nosotros Queremos entrar O otra persona Quiere entrar A nuestra galería Le va a pedir la contraseña Si nosotros lo habilitamos aquí Más abajo Proteger la contraseña Y eliminar Al eliminar Y mover archivos Si alguien O nosotros Quiere borrar un archivo Del teléfono Le va a pedir La contraseña ¿Cómo se pone la contraseña? Fácil Le clicamos aquí Podemos elegir entre patrón O pin Yo voy a elegir el pin Pongo un número Que me acuerde Le doy al símbolo de buena Vuelvo a poner El mismo Los mismos cuatro números Y ya se ha activado Hacemos lo mismo Como Este de acá Igual Por favor chicos Tenga mucho cuidado con esto Tenga que poner un número O un patrón Que se van a acordar Si se olvidan Pues obviamente No van a poder ir a hacer En esta galería En otra galería No hay problema Y ya está Y lo de abajo Ya se entiende Vamos a hacer ahora El ejemplo Vamos a salir Vamos a entrar Para ver Esto que estoy diciendo Pero lo de eliminar Pues no es Básicamente lo mismo Vamos a galería Y nos pide la contraseña Si no pongo contraseña Pues no se ve absolutamente nada Y ya está Ahora ya tenemos esto Si le damos a los tres puntitos Y le damos a Mostrar los puntos temporalmente Nos pide contraseña Pongo la contraseña Y se abre automáticamente Y acá tenemos Las carpetas comunes O las que siempre se muestran Más las carpetas ocultas Bueno chicos Hay muchas cosas que Ustedes pueden ir revisando Pueden ir ajustando De acuerdo a sus gustos Pero esas Esas dos cosas Yo creo que son las más importantes ¿No? Ocultar Las carpetas Mirar carpetas ocultas Ponerle contraseña Personalizar un poco el color Eso es lo más importante Y todo lo demás Ustedes pueden ir averiguando Para que funcione esto Para que funcione el otro Pero básicamente A mi me parece genial Esta galería Genial Y lo más importante Es que no Pues le sale anuncios O sea no le sale anuncios Al menos no hasta ahora Quizás más adelante Pueda lanzar Una aplicación Donde Sea igual O mejor que esta Y que pueda Pues contener Anuncios Bueno chicos Ha sido todo Con este video Espero que descargas Esta aplicación De galería YHD Que si que es muy buena Ya les he explicado Todas las bondades Que pueda tener Y si tienes alguna duda O algo no te ha quedado claro Puedes escribirme En la caja de comentarios Incluso si te ha quedado Todo muy bien Y estás contento Pues yo te pido Que hagas un comentario En la galería Y eso anima A que mucha otra gente Pues pueda descargar esto ¿No? O pueda verlo también O sea Si te ha gustado este video También te pediría Que le des un like No ignores el video O sea ya sé Que hay mucho una cosa De que nos funcione un video Y hacemos lo que queremos Lo que estamos buscando Y simplemente nos vamos No hay que hacer eso Eso es algo Pues un poco egoísta Yo creo Porque O sea Somos creadores de contenido Tratamos de llevar Un producto bueno Para las personas Pero un like Parece una tontería Pero si que ayuda mucho Porque yo soy un canal pequeño Tiene muy pocos suscriptores Y hago un video Pero si alguien Que tiene mucho más suscriptores que yo Y mucha gente Activa De su público Pues sube el mismo video O sea copia de mi canal Y ese video Pues YouTube lo recomienda mucho más ¿Por qué? Porque tiene más likes ¿Por qué? Porque tiene más comentarios Es por eso lo importante De apoyar Sobre todo A los que tienen Muy pocos suscriptores como yo Con un like Y o un comentario Bueno chicos Eso ha sido todo con este video Nuevamente lo vuelvo a decir Y si te quedas en este canal Que ojalá sea así Pues nos vemos La próxima Adiós